Hoy espero que te quedes y me acompañes en este video porque te voy a compartir mi pedido de abón. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su espacio El Divino Aroma. Me da muchísimo gusto de que me estén acompañando en un episodio más. Y bueno, pues como ustedes ya lo escucharon, les voy a estar compartiendo mi pedido de abón de la campaña número 14. Hay algunos pedidos, así que por favor, vamos a ver qué hay dentro de la cara. Y me estuvieron pidiendo un paquete de Faraway Vision The Moon. Este es un perfume en spray de 50 mililitros para ella. Y el paquete estaba muy económico porque estaban 2 por 500 y cacho. Entonces me piden dos perfumes que vienen con una loción. Esta loción es de 90 mililitros. También por aquí sale, me encargaron crema facial antiarrugas de 3 en 1. Rafir me hidrata y protege, pero me encargaron la versión de 400 gramos. Y de esta me estuvieron encargando 2. Entonces aquí hay una, aquí está la otra. Esta me dijo mi clienta que la usa más para las manos porque no he encontrado una muy buena crema que le agrade y que le quede bien a sus manos. Bueno, me estuvo llegando también el Imari Naturel. Ese es el nuevo lanzamiento. Ya tenemos unas primeras impresiones de este perfume. Lo mostré, les gustó y me lo encargaron. Así que pues ya está aquí llegando. Estuve solicitando dos perfumes Topsy. Esto ya saben ustedes que son perfumes de aroma a fresita. Entonces los estuve pidiendo porque ya por ahí me la habían preguntado. Yo ya no tenía en el stock. Así que pues me pedí dos piezas. Me vienen, ah, por las cremas de 400 gramos me viene de regalo la mascarilla facial. Esta es de 90 gramos. Y también esta por acá. De lavanda. 90 gramos. Mascarilla facial para todo tipo de piel. No me acuerdo si venía marcado, pero venía que algún producto iba bien gratis. O creo que sí venía eso de la mascarilla. Y finalmente me estuvieron solicitando cuatro desodorantes de leche de algodón. Estaban a un súper, súper precio, chicos. En Natura normalmente siempre están en 129 pesos. El costo normal. Estos de algodón normalmente yo ya no los he visto en buen precio. Pero ahora en Abón, en la revista de Abón o de Natura que le mandan a Abón, pues estuvieron a buen precio. Son de 70 mililitros. Y esta es la única clienta que siempre me pide esos. Entonces, este, bueno, me los pide por medio de Natura. Pero aquí, este, me pide cuatro. Yo estuve pidiendo un quinto. Aquí está otro. Y aquí está otro. Pues para probarlo, para tenerlo en el stock. La verdad es que venían a un muy, muy buen, buen precio. Y bueno, ya nada más vamos a finalizar. Les voy a compartir los folletos. Qué es lo que hay de lanzamiento o qué viene. Bueno, viene el folleto. Este es de la campaña número 16. Vienen labiales Power State en barra. Supongo que van a ser nuevos. Y miren, están por acá en un costo de 140 pesos. Y claro, hay nuevos tonos. Miren, este es un rosa muy bonito. Bueno, es lo que hay de novedad en la portada. En la contraportada. Vienen con un 50% los desodorantes de 21 pesos. Los on duty que son clásicos. Viene el casa y estilo que aplica para la campaña 15. Que es un mini folleto. Y bueno, aquí pues ustedes saben que vamos a encontrar productos de moda y hogar. Que están en diferentes precios. Que la verdad, algunos pueden ser ofertas. Algunos otros pues no tanto. Pero son productos de moda y hogar. Miren. Ya van a empezar las pijamas, las pantumblas. Miren, están a buen precio. En 120 pesos. Cepillos. Lo que tiene que ver con lentes. Edredones, sábanas. No sé si ya... Miren, hasta metieron lo de cosméticos aquí. Miren este perfume, el Buderfly. Está el paquete en un costo de 370 pesos con la crema, un labial y un serum para cabello. Y bueno, vienen las cremitas de tendencia navideña o de estilo navideño en 120 pesos. También nos están enviando el Descubre Natura. Y hay nueva tecnología Bioesencia Cronos. Que también se están lanzando en el ciclo 13 o 14 o algo así me parece. Y bueno, pues aquí van a ser novedades. Creo que viene un nuevo humor en el ciclo 13 o 14, la verdad es que no estoy segura. Ahorita los humor vienen en 486 pesos. Creo que está bastante bien, a buen precio. Viene el humor propio y el humor primero o algo así. Por acá está otro, pero este no trae descuento. Está en 695 pesos. Ya saben que aquí vamos a encontrar los productos selectos de Natura. Aquí está el Kayak Aventura en un costo de 709. Ya saben que hay nuevos Kayak. Aquí también están en 709 los Kayak, tanto femeninos como masculinos. Y viene todo lo de la nueva tecnología. Para 30, 45 o más de 60 años. Son 3 tipos de cremas. Y está en un costo de 609 pesos. Ahorita cada uno, precio del lanzamiento. Por acá tenemos lo que es maquillaje. Está más que de pestañas en 280. Labiales de 280. 217. La línea todo día, que es como muy famosa. Están los jaboncitos, la crema, que está en 185 pesos. Esta está muy rebajada. Por acá tenemos otras. Estas que son crema de manos y de cuerpo también. Por aquí también hay de maracuya. Los jaboncitos en 300. De la línea Lumina. Ya saben que hay shampoo, tratamientos y todo lo demás. Aquí están los desodorantes. En este mini folleto están en 130 pesos. Y, pues, ahorita está este de 103 pesos. Y el de acá también, pues, 130. Y finaliza, pues, mencionándonos esta línea de lavanda. Viene el estilo, casa y estilo, moda y hogar. De la misma campaña 16. Y, miren, hay tendencia de Minions. Yo creo que ya van a ser productos, no sé si de licencia. Pero, pues, bueno. Vemos algunos personajes aquí. Y en la contraportada encontramos estos refractarios cerealeros o azucareros. Depende para el café. En un costo de 80 pesos. Viene el abón contigo que va a aplicar claro a la campaña 16. En la parte de atrás viene una nueva versión de estilo. En la imagen de Abón Care 6 en 1. Y, no sé si todo el combo está en 150. Ah, no. Las cremas están en 150. El paquete, si no me equivoco. Nos menciona aquí que es cuerpo y manos. Ay, no. Sí, miren, 150. Tanto cuerpo y manos. Y está de forma individual en 100 pesos la crema. Y de forma individual las cremitas en un costo de 20 pesos. Pero, precio para ti. Vemos también que hay una nueva... Hay un lanzamiento en la New AH. Esto de AH es complejo de ácido y alurónico. Vamos a encontrar maquillaje, fragancias. Bueno, para los niños. Fragancias para las niñas. Este es un poquito de moda yoga. También ya saben que aquí hay descuentos. Y todo lo que viene a tu precio de consultora, representante de Abón. Viene una nueva línea de flor de cerezo y arroz. Aquí vamos a encontrar shampoo y acondicionador. Precio público desde 180, 170. Y por acá también puedes hacer el paquetito desde los... Precio público 416 pesos. Y viene hasta con un cepillito. Viene incluso la crema para peinar. Los litros. Litros de al litro. Todo el paquete. Precio público 1050 pesos. Vamos a encontrar para cuidado de los pies, mascarillas faciales, tratamientos faciales, serum. En fragancias, precio a público desde los 274, 250 o 365. Muy bien, para caballero. Acá están las musk en plástico. Desde precio público en 103 pesos. Las musk de vidrio están en un costo para el público. De todo el paquete, 1096 pesos. Y viene un lanzamiento, parece ser... Sí, el musk metropolitano. Por acá vamos a ver los productos, 5 productos en un costo de mil pesos. Venta público. Vamos a ver puntos. Viene lo que es el compra 3 o más fragancias. Y pues tienes diferentes costos. Pero esos pesos son, recuerden que, para las representantes. Para comprar adelantada de Navidad. Fíjense, ya se están adelantando Navidad. Viene un nuevo lanzamiento. Esto va para campaña 17, el 300 kilómetros bot. Y puedes comprar el combo. Otro combo. Y pues claro, va a haber puntos. Por la venta de labiales también va a haber premios. Para precio público en 140 pesos los labiales. Y pues hay diferentes tonos. La verdad están bien. Muy, muy bien. Depende tu nivel de estrella. Será el descuento que obtendrás. Y bueno, aquí hay labiales. Un poquito de maquillaje. Nos van contando que la representante compra y demanda. Un peso es un punto. Y pues aquí nos van contando. Pues mencionan un poquito sobre la venta. La venta de demanda acumulada. Y ya pues nos descubren más sobre natura. Pues recuerden que nos están acercando a la marca con sus productos más estrella. Y bueno, este es el abón contigo de la campaña 16. Y ya nada más finalmente. Viene un flyer de clubes recomendadoras. Por si quieres recomendar a alguien. Para de la campaña de 14 a la 16. Donde pues te dan tips y todo lo que tú puedes brindar de información para quien se quiera agregar. Viene otro flyer que tú te lo puedes llevar. En campaña 16 cierra el programa de admirables. Aprovecha para acumular puntos de tus pilares en ambición, alianza y abundancia. Y bueno, por aquí tenemos. Inicia tu propio negocio. Suma de belleza. Y aquí nos va mencionando folleto de cosméticos. Revista Natura, cuánto te da de porcentaje hasta model hogar. Eso sí es 15% de descuento. Por los inicios en campaña 16 a 17. Te puedes llevar estos increíbles premios. Y están los kit ganador. De que tú puedes pagar 300 pesos y te puedes llevar cualquiera para que no inicie. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, pues así terminamos mi revisión rápida del unboxing abón de campaña 14. Gracias por acompañarme. No olviden estar pendientes. Déjenos saber su comentario. Ustedes qué opinan de los cambios de abón con la agregación de Natura. Déjenos saber todo su comentario. Gracias por acompañarme en un video más. Y nos vemos en otro próximo video aquí en el Divino Aroma.